El Grupo Cívico de Ética y Transparencia, a través de un comunicado, dio a conocer que hay que preparar condiciones para elecciones libres y auténticas. Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua a considerar importante recordar, no solo a la ciudadanía, sino también al Estado de Nicaragua, la absoluta necesidad de alcanzar a lo inmediato el efectivo cumplimiento de algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen que ver con la libertad de opinión y expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación. El comunicado puntualiza el artículo 19 y 20, que indican lo siguiente. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El artículo 20, inciso 1, afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. La misiva indica la importancia de estos artículos para un adecuado proceso electoral. También recuerdan al Estado de Nicaragua la necesidad de pasar a hacer efectivo el estricto cumplimiento del artículo 107 de la Ley Electoral de Nicaragua, en el inciso que reza que se prohíbe el uso de bienes propiedades del Estado para fines de propaganda política en las oficinas públicas, no podría hacerse proselitismo político. Por último, hacemos notar la enorme importancia de alcanzar un amplio consenso en relación a las reformas electorales que animarían a una elevada participación en las próximas elecciones, lo que sería de gran beneficio para la nación, finaliza el comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.